Música Carolina Jiménez Abert y su hija, Guadalupe, Fotos, GM Press. Aunque son medio hermanas, el corazón no se divide, Carolina y Susana Jiménez Abert hijas de Augusto Jiménez Abert mantienen un vínculo cercano. No obstante, y a diferencia de su hermano Patricio Jiménez, quien buscó forjar su propia carrera como cantante, y en algún momento consiguió gran notoriedad, esta experta en comunicación empresarial de 41 años siempre mantuvo un perfil más bajo y una vida ausente de glamour. Es por eso que su presencia en las playas de Punta del Este suele pasar inadvertida. Tampoco alcanza el gran parecido con Mercedes Mecha Sarravei Rus, a su sobrina unos años mayor, estas circunstancias participares que suelen darse en muchas familias. Carolina puede jugar con sus dos hijos en la arena sin que nadie sospeche que se trata de la hermana de la diva máxima de la televisión. Paquito, de 8 años, y Guadalupe, un año y 8 meses, son los únicos sobrinos de Susana. Y junto a un amiguito del varón, disfrutaron con su mamá de un día a pleno sol en el destino uruguayo preferido por los argentinos. Carolina es fruto del segundo matrimonio del papá de Susana la empresaria veranea con sus dos hijos y un amiguito. Carolina tiene 41 años y se dedica a la comunicación, fotos, GM Press, fruto del segundo matrimonio de Augusto Jiménez Abert con la psicóloga Cristina Frank. Carolina se separó de su pareja cuando Paquito tenía dos años. Es porque eso que según ha contado en más de una oportunidad se siente, muy identificada con Susana, siendo mecha chiquita, y ella muy joven, la conductora debió empezar a trabajar sin contar con la ayuda de nadie, teniendo que criar a su hija prácticamente sola. Tenemos hijos, matrimonios frustrados y experiencias de vida similares, trazó un paralelismo la empresaria. En su caso, quien fuera estudiante de comunicación en la UAD y de arquitectura en la UBE regresó de Montevideo, donde vivía con su ex marido, y se volcó de lleno a la comunicación empresarial. Tiene su propia consultora, Jiménez Abert. Pero aquellos comienzos en Buenos Aires fueron duros. Carolina y su hermano menor, Federico Jiménez Abert, presente en la legislatura porteña el día que Susana fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Poco después volvió a formar una pareja, y casi de inmediato formalizó el vínculo, en diciembre de 2015 se casó con el también empresario Diego Mejuto, en una fiesta que contó con la presencia de la hermana mayor de la novia, claro. Y en mayo de 2017 llegó a Guadalupe, cuyo nacimiento Susana celebró regalándole un elefante de peluche y una caja de bombones. Porque puede que no las una el glamour ni la popularidad, pero al fin, a Carolina y Susana las ilumina el mismo sol. Susana, Patricio y Carolina Jiménez Abert.